Para el próximo Jueves Santo y Viernes Santo, 14 y 15 de abril de 2022, respectivamente, grupos de jóvenes que participan en el tradicional recorrido de los judíos en Mazatepe, pondrán de manifiesto su fervor religioso, tradiciones y cultura. Nosotros este año traemos algo muy peculiar, algo muy singular, queremos trascender con las tradiciones de la familia mazatepina, con las tradiciones de nuestros judíos de Mazatepe. Y este año hay niños y niñas menores de 10 años que van a estar participando en esta judea, en estos judíos los días jueves y Viernes Santo. La procesión de los judíos es una tradición que se ha transmitido a través de las generaciones. Y sí, tratamos de mantener esta tradición ya que lleva de década, tiene de década. Y si miran, son partícipes de varios tipos de género, tanto niños, jóvenes, mujeres. Entonces, ya, y gracias a Dios las seguimos manteniendo porque ellos son los que vienen a tomar esta representación judaica. Cabe destacar que esta tradición es única en el departamento de Masaya. Mazatepe posee, además de este atractivo, muchos otros encantos donde pasarla bien y en tranquilidad. En Crónica TN8, Telma Benavides. La Judea Estudiantil es una obra teatral que representa la vida, muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a tener tres actos. El acto número uno es la bendición, la última cena del Señor. Segundo acto tendremos el lavatorio de los pies, donde Jesús lava los pies a sus discípulos. Y el tercer acto tenemos el juicio de Jesús. Varios días de práctica para poder meternos en nuestro papel, poder dominar el papel de cada uno, porque un papel de cada uno es importante, el de María, el de Jesús, narrador. El Ministerio de Educación en los colegios públicos de todo el país promueve la cultura, tradición y religiosidad. Está dentro de nuestra ruta, arte, cultura y tradición, el promover todos estos eventos culturales e históricos. También, verdad, una orientación de nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional que tenemos en nuestro país. Me inspira demasiado lo que es poder recordar lo que nuestro Señor hizo por nosotros durante la Semana Santa y poder celebrar lo que es la cuaresma. Los estudiantes del Colegio Público Reino de España de Tipitapa también realizaron la presentación de comidas de cuaresma, bebidas dulces y frutas. Edwin Velázquez, Crónica TNU.